Si eres un veterano, prepárate para echarte a llorar, ¿vale? Porque aquí van los 10 momentos más emotivos de Destiny Y si no eres veterano, pues supongo que también son emotivos No tanto Vamos a comenzar con ello Antes, súper brevemente por cierto Vamos a pasar rápidamente por el patrocinador del canal Blazing Boost Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2 Desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás Y es oficial, vale con una puntuación de Trust Score De puntuación de confianza del 5 de 5 con más de 5.400 reviews Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción Y ahora sí, a los momentos emotivos Pillad unos pañuelos, tíos Y tías, vais a llorar Comenzando el top de los 10 momentos más emotivos de Destiny Tenemos la introducción a Destiny Como no El primer momento en el que nos resucitó nuestro espectro Y nos hicimos guardián por primera vez Y todo lo que aprendimos a raíz de eso Es decir, yo hace 7 años que empecé con Destiny Pero ya casi ni... O sea, no lo recuerdo Pero como recuerdo el sentimiento Más allá de lo que estaba pensando en aquel momento Pero claro, había tanto que descubrir Un nuevo universo, nuevas subclases Nuevas armas, nuevas clases La historia había demasiado Y la introducción es uno de los momentos más emotivos 100% En el puesto número 9 tenemos el Jardín Negro Y cuando destruyimos por primera vez El corazón del Jardín Negro Que estaba drenando la luz del viajero A nivel histórico fue uno de los puntos más importantes Porque es que pocas veces habían hablado de la oscuridad En el juego en general O sea, esa es la primera campaña De los primeros momentos y tal Pero después de eso no hemos sabido mucho Hasta recientemente que han llegado Y a nivel histórico y emotivo también La cinemática despedida Con el resto de guardianes El discurso del orador La última charla con la desconocida que hemos tenido Sí, creo que esa fue la última O sea, hemos sabido más sobre ella A través del lore y demás Pero esa fue la última conversación Que tuvimos nosotros con ella Y sí, fue uno de los momentos más emotivos de la campaña Al menos para mí Hay mucho más, guardián Monstruosidades nacidas de la oscuridad A cada momento se acercan más Todo final es un comienzo Nuestra lucha solo ha empezado No, 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 no No es un comienzo No, no, no 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 Luego tenemos el regreso de nuestro compañero San XIV Ya no solo porque ha traído las pruebas de Osiris Sino porque a nivel histórico del lore Es uno de los personajes que más ganas teníamos que regresarse En el DLC de la maldición de Osiris nos hicieron pensar que estaba acabado Que John ya no había San XIV porque incluso vimos su tumba Le fuimos y visitamos la tumba de San XIV Y de ahí obtuvimos paradoja perfecta Y eventualmente, gracias a recorrer los laberintos del tiempo Pues logramos rescatar a San XIV de los laberintos del tiempo Lo cual fue impresionante Y uno de los momentos más emotivos de Destiny 100% Desde el día en que te conocí jugué que me dedicaría a seguir tu ejemplo Sigo intentándolo Ahora vamos a pasar a temas más turbios Vamos a pasar a muertes, así que atentos Es difícil hacer un top de esto Pero voy a comenzar con el orador Es un personaje difícil de entender Solo los que hayan jugado Destiny 1 probablemente le tengan algo más de cariño Y aprecio y cercanía, vale Los que simplemente hayan jugado la campaña de la guerra roja Probablemente no saben bien bien que era el orador para nosotros Seguimos sin saberlo, vale Era como la voz del viajero No es que hablase O sea, no es que lo tradujese, vale Pero trataba de explicar lo que Ahora no me acuerdo que onda Con el orador Era muy complejo Hice un vídeo completo sobre su muerte Lo que representaba El hecho de que hay más oradores que ese orador Y mucho más Pero definitivamente fue uno de los puntos más impactantes en la historia de la guerra roja Luego tenemos la... No sé si llamarlo muerte La muerte entre comillas De Mara y Uldrensoft Durante la guerra contra los poseídos En la cinemática en la que se están enfrentando al acorazado contra Oryx Al final Resumiendo, pues Hay un ataque del acorazado que termina con la mayoría De hecho con toda la flota de los insomnios, vale Incluyendo Uldrensoft Que salió disparado a Marte Eso lo sabemos debido al lore Hice vídeos sobre ello Y luego Marasov Marasov no sabíamos que había ocurrido con ella O sea, nos dieron a entender que había muerto, vale Y ahora no recuerdo los detalles Si es que había... Ahora no recuerdo que había hecho exactamente Igual sí murió y luego... No voy a entrar en lore aquí Pero definitivamente fue de los momentos más emotivos Luego... Esto la verdad no sabría si incluirlo aquí Pero es que realmente debería Hay mucha gente que no le ha dado el suficiente valor a esto O no le ha impactado tanto El que veamos a Rasputin desconectarse No es exactamente que muera, vale Pero que se desconecte cuando llega a la oscuridad Es bastante preocupante De hecho, os he hecho un vídeo de lore Hablando sobre el proyecto Fortaleza Que está poniendo en marcha la vanguardia Para proteger la ciudad Y bueno, básicamente es un plan de emergencia Y el hecho de... En serio, es muy importante eso Que Rasputin haya vuelto a caer estado durmiente Porque podría desarrollarse en un segundo colapso En fin, fue de los momentos más importantes, vale Quería incluirlo Luego, en la lista Como os digo, una lista difícil de hacer He puesto el despertar del viajero Cuando completamos la misión de la Guerra Roja Y el viajero se libra del mecanismo Que habían instalado los cabal Para bloquear al viajero Y bueno, básicamente despierta Estalla, algo que no esperábamos Y llevaba durmiendo desde todo Destiny 1 Resumiendo, vale Desde el primer colapso En estado durmiente Y que despertase fue impresionante Además, lo que es la cinemática Al momento, al menos para los veteranos Creo que fue uno de los momentos más emotivos Sin duda Además de que eventualmente En esa misma cinemática Vimos como las pirámides también despertaban Y comenzaban a ser atraídos Por la luz del viajero El siguiente momento Igual no os lo esperáis Así que hay gente Que no le presta mucha atención A lo que ocurre en los asaltos Y depende de qué actividades Pero me refiero a la muerte de Taeko Vale Y más que muerte Fue un sacrificio, vale Se sacrificó Para poder ayudarnos A derrotar A la canción de Sabazún En el asalto de la canción de Sabazún de Titán O sea, por si no lo sabéis Ella es la que se sacrifica Para transformarse en el cristal final Necesario Para poder terminar con la canción de Sabazún Y al menos en mi opinión Es uno de los momentos más emotivos Casi llegando al final Tenemos la primera vez Que nos encontramos con la pirámide Esto por cierto Yo lo experimenté en los estudios de Bungie En plan A ver qué nos tienen preparado Nos estaban haciendo probar La primera misión de historia De la luna En la que encontramos la pirámide Y no teníamos ni idea De qué íbamos a ver la pirámide Y en lo que estábamos jugando En plan con otros youtubers Y tal Todo muy guay Pues llegamos al final Y de repente Se empiezan a escuchar gritos En plan Oh, oh, oh I knew it I knew it En plan todos flipando Estuvimos todos flipando Y como estuve en una sala Llena de gente Experimentando lo mismo Puedo deciros Que fue muy emocionante Para todos Y luego El no poder deciros Nada de nada Respecto a Eso Hasta que lo pudieran publicar Creo que El 1 de octubre Terminaron lanzándolo Pues también fue bastante duro Pero sí Ese fue de mis momentos favoritos Luego también Podemos incluir La llegada de las pirámides Actualmente Pero Creo que eso fue Mucho más impresionante Y ahora Llegando al final A los dos últimos puestos Que Casi podrían compartirlo Pero al mismo tiempo Creo que nadie estaría contento Con que compartan El mismo puesto ¿Vale? El caso es que Voy a tener que empezar Con el Puesto Número 1 Por así decirlo El top número 1 Antes que el 2 Porque el top número 1 Es la muerte de Cade Esa 100% Es el momento más emotivo En toda la historia De Destiny En los 7 años Y lo que hizo que Que resucitara un poco Destiny al mismo tiempo Porque las cosas Estaban muy chungas Hasta que salieron Los renegados La muerte de Cade No solo sirvió Para darle un tono Más oscuro al juego Sino para Causar un Un verdadero impacto A nivel emocional En cuanto a la gente A las reacciones Que puede sacar de la gente Nadie se lo esperaba Seguimos sin haber visto a Cade Es decir Nos dijeron Va a morir Y en plan Sí, sí, ya Sí, claro Lo resucitaremos Una de estas temporadas Y en plan Sí, tío Va en serio ¿Vale? O sea No creáis en teorías ¿Vale? O sea 100% De 100% Y sí, sí En plan Sí Bueno Yo sigo esperando La verdad Que vuelva De alguna forma Pero Sí De los momentos Más emotivos Deberíamos haber estado allí ¡Qué embarazoso! Tienes un arma Que me puedas prestar ¡Shh! ¡Shh! No es culpa tuya Tus últimas palabras ¿Qué tal tu hermana? Por nuestra escuadra Por Cade Y luego En el puesto número 2 Pero es que Más que nada Por hacer un poco De orden cronológico Está la muerte De Uldrensoft ¿Vale? Probablemente no fue Tan impactante Como la de Cade ¿Vale? Pero Pero sí O sea Es un top Que me parece Que podéis entender El por qué Lo he hecho así ¿No? Y sí El momento de la muerte De Uldren Perdón Fue otro de los momentos Más emotivos Pero 100% ¿Vale? Algo satisfactorio No nos ha devuelto a Cade Pero Pero sirvió Para quedarse a gustos Supongo Porque luego Ha resucitado Anda por ahí Y sigue Y ahora no sabe nada Y ahora es en plan ¿Cómo debemos sentirnos Respecto a eso? Es algo complicado ¿Vale? Ahora El tema de ahora Pero Pero sí Creo que ya sabes Lo que quiero decir ¿Dónde está mi hermana? No está aquí Aldrin Y si lo estuviera Esto sería mucho más fácil Así que Esto es un ajuste de cuentas Espera Así no Míralo Está acabado Incluso después de todo lo que ha hecho No puedes No tienes idea De lo que ha hecho Si Cade estuviera aquí Sé lo que haría Guardián ¿Y tú? Sí ¿Qué haría el célebre Cade 6? Tienes su arma Parece que tienes la última palabra Todo lo que hice Fue por ella Curioso La línea entre la luz y la oscuridad Es tan fina ¿Sabes en qué lado estás? En fin Guardianes Espero que os haya gustado Este vídeo tan difícil de hacer No tendría que haber hecho un top ¿Vale? Pero le da algo de emoción a las cosas Sabéis que molan los números ¿Vale? Así que ahí tenéis el top 10 Decidme cuál es vuestro momento más emotivo Decidme cuál es No he incluido en esta lista Que debería haberlo hecho Porque hay otros montones 100% ¿Vale? Podríamos incluir a esta lista De momentos emotivos Por ejemplo La primera incursión que completamos O X misión de historia O X ocurridos ¿Vale? Decidme qué os parece Abajo en los comentarios ¿Vale? Cuáles son vuestros momentos emotivos favoritos Y nada Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!